¡Gracias! 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 Este tema que ven desde el grupo, que nos hemos compuesto, pero con todo cariño para ustedes, algo de música de los ochentas, pero tratando de respetar su escencia, es un tema ochentero a ritmo actual, algo de la gira, algo que dice así, algo de la gira... Ya aprendió a bailar, le dieron clases de baile, y bueno, solamente decirles que se echa todos los kilos, y bueno, aquí estamos con todos ustedes a ver, vamos a dar su patín de la hora de hacer ahí está, a ver, un aplauso para mi compadre Peter un aplauso para mi compadre Conrado para mi compadre Crimi que se encuentra allá abajo nos vamos a seguir este tema también, que va a venir grabando en el material número dos esto que se llama Bimésicos Una voz Una voz En su cruz sobre el amor En su tronche de amor Contigo ganará En la vida Solamente me dejó Más de escenas En el alma destrozada No solo he sido yo En mi vida En su país En este engaño En su tiring En su marks En suolic volunteer En su En su En su En su En su Jesús, me voy a apostar, porque es toda tu vida, porque en ti eres un amor amor, porque es de perdición, no volverías a morir, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es de perdición, no volverías a morir, porque es de perdición, no volverías a morir, porque es de perdición, no volverías a morir, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es de perdición, no volverías a morir, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es tan mal como te sigue por este año. Jesús, me voy a apostar, porque es tan mal como te sigue por este año. Enamorador, dime si tú no volverías a buscar Un gran amor, como es que siempre No has deseado ¡Gracias por ver el video! Háganse de locura, huéjate su campeón Háganse de locura, huéjate su campeón Háganse de locura, huéjate su campeón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!